Gracias, Amado. Gracias a todo el equipo de producción. Quiero dedicarle el tema del día de hoy a mis amigos. Tito Lajara, Starling Lajara, al ingeniero Jorge Villar, que siempre ven en este programa, se sientan a hacer una tertulia allá en el negocio. A Ramón Leonardo Lajara, Chinino, y a todo el equipo. A mi amigo Chelyn, José Lin Infante también, que siempre ven este espacio durante su horario laboral. Saludos para ustedes y a ustedes va dedicado este comentario en el día de hoy. Miren, un profesor de la universidad en la cual yo estudié, nos enseñó, él te atacaba mucho. Él te hacía una pregunta y era incisivo. Te decía, te hacía la pregunta y se te iba encima en forma de presión, ¿verdad? Te hacía una presión psicológica tratando de ver si lo que tú estabas diciendo, si la respuesta que tú habías dado estaba segura. Por ejemplo, te preguntaba algo, cuando tú le respondías, él iba encima de ti, te hacía creer, ¿verdad? Que lo que tú habías dicho, que la respuesta que tú habías manifestado era equivocada. Y te decía, ¿tú estás seguro de eso? ¿De verdad que tú estás seguro? Y le preguntaba a otro compañero, ¿usted está de acuerdo con lo que él dijo? Y había personas, había estudiantes que se echaban para atrás. Decían, no, no estoy seguro. Y habían compañeros que por miedo a equivocarse le decían, no, yo no estoy de acuerdo con él. Ese maestro nos enseñó a nosotros, sea firme en sus planteamientos, pero sea firme en lo que usted dice. Tiene que tener seguridad. Y para usted tener seguridad, tiene que tener información. De él aprendí muchísimo. Cada vez que él venía para encima de mí, yo le esperaba con, yo le esperaba de la misma manera, porque yo me preparaba para eso. ¿Con qué digo con esto? Que a veces hay personas que en función de un planteamiento que una persona, un comunicador puede hacer, o un profesional, lo que sea, hace sobre un aspecto que quizás no le gusta, que quizás no es lo que él quería escuchar, entiende que uno va a retroceder. Pues miren, conmigo eso no sucede. Yo solamente retrocedo cuando me equivoco, porque admito que hay ocasiones en las que me equivoco, porque no soy infalible. Ahora, trato de solamente abordar los temas en los cuales tengo información. Esta mañana, cuando yo hablaba de que me parece, oiga el término, me parece, eso es una opinión, que lo que está sucediendo en la Procuraduría General de la República, me parece que es un guión, me parece que es un show. ¿Por qué? Señores, porque cuando usted sale de la República Dominicana y ve lo que ha sucedido, especialmente en América Latina, donde las instituciones son débiles, usted viene y vuelve a la República Dominicana y dice, pero mira, la conducta de lo que está sucediendo aquí se me parece. Por eso esta mañana, cuando hablábamos de eso, yo decía, miren, cuidado con lo que pasa en la República Dominicana y la justicia. Cuidado si pasa lo que pasó en Perú con Keiko Fujimori. ¿Quién es Keiko Fujimori? Era una de las opositoras de mayor aceptación, con un alto potencial en ganar las elecciones, la presidencia. ¿Qué hicieron? Un caso judicial. La destruyeron. Pero ¿qué también le hicieron a Cristina Fernández de Kirchner? Fue presidenta de Argentina. Un caso judicial. ¿Por qué? Porque son los opositores más fuertes. La machacaron, en buen dominicano. Pero ¿qué pasó con Leopoldo López en Venezuela? Y con todos los opositores de Venezuela. ¿Dónde están los venezolanos aquí, Israel? Por favor, certifica eso. Todos los opositores de Venezuela, cuando no los pueden matar, ¿qué le hacen? Un caso judicial. Lo acusan de corrupción, lo acusan de terrorismo, lo acusan de conspiración. ¿Y quién lo hace? ¿El presidente? No, lo hace la justicia. ¿Pero qué pasó también en Perú con Ollanta Humala? Un caso judicial. ¿Pero qué pasó con Lula da Silva en Brasil? ¿Iba a ganar la presidencia? ¿Iba a ganar la presidencia en Brasil? Ah, pero había que un caso judicial, 18 años de cárcel, destruido. ¿Pero dónde está Lula da Silva hoy? ¿Dónde está Lula da Silva hoy? Pero ¿qué pasó en Bolivia con Evo Morales? Va a unas elecciones, gana la presidencia, lo acusan de hacer fraude, tiene que salir corriendo, se fue a Argentina. ¿Qué pasa? Desde Argentina vuelven a elecciones, no va él porque no puede, porque lo sacaron. Va un candidato de él, de su partido, gana las elecciones. ¿Y dónde está Evo Morales? En Bolivia. Entonces, ¿qué hizo la justicia? Que lo acusó de muchísimas cosas, ¿verdad? De corrupción, de violación. ¿Dónde está Evo Morales? En Bolivia. ¿Está preso? No, no está preso. ¿Pero qué sucede en Ecuador? Anoten la fecha, señores. ¿Qué sucede en Ecuador? Rafael Correa, expresidente de Ecuador, está, ¿verdad? Exiliado y está condenado a ocho años de prisión por supuestos actos de corrupción. Definitiva, firme esa sentencia. ¿Pero qué resulta? Con altas posibilidades, el 11 de abril, de ganar el candidato de él, Andrés Arauz. ¿Y si gana Andrés Arauz? ¿Qué ustedes creen que va a pasar? Es posible que esa sentencia sea anulada y que eso se pase como una persecución política. Y entonces vamos, ya vimos América Latina. Volvamos entonces a la República Dominicana. ¿Cuáles fueron las condiciones que llevaron a Miriam Germán a ser procuradora general de la República? Si usted no lo sabe, yo se lo voy a decir. Nada más y nada menos que el acto bochornoso, asqueroso e injusto que llevó a cabo el ex procurador general de la República, cuando la estaban entrevistando como juez de la Suprema, ¿verdad? Que le hicieron una vagabundería a ella. Y ese acto fue el que promovió a Miriam Germán para ser colocada ahora como procuradora. Porque ella era jueza, no era investigadora. ¿Verdad? ¿Quién pudo ser el procurador general? Wilson Camacho, ¿verdad? Pudo haber sido. Porque la sociedad quería venganza y por eso la colocaron ahí. No por otra cosa. Emanuel Esqueda Guerrero. Emanuel Esqueda Guerrero. Muchísima gente preparada para eso. Ah, no. Incluso, gente hasta más joven. Porque mira Germán, señores, anota la fecha. No tiene fuerza para eso. Ni tiene juventud. No lo va a poder hacer. La tienen ahí como un títere. Una de las cosas que yo dije aquí fue que no me gustaba ella para procuradora por dos razones básicas. Y una manera que era juez tenía una mentalidad diferente al persecutor. Exactamente. Formada en 50 años de juez. Y la otra era su edad. Que para eso, en este momento, se necesitaba alguien con más vitalidad. Pero. Entonces, mire. Por lo demás, es una magnífica. Todo eso. Y si ustedes se dan cuenta, no bien el gobierno de Luis Abinades se había instalado cuando ya andaban buscando gente del pasado gobierno presa. Señores, tenemos que aprender a leer entre líneas. Dice, dice Michel Foucault, tenemos que aprender a pensar diferente de como pensamos. Aquello de la construcción de la verdad que la maneja el Estado a través de los medios de comunicación. Saben cómo hacerlo. Son culpables. Eso no me corresponde a mí. Ahora, lo que sí parece una persecución política, un show, un guión, porque solamente están persiguiendo a lo de una sola ala. Al partido, precisamente, que es el mayor opositor. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Que usted esté de acuerdo conmigo, eso es su problema. Porque no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Con los grandes científicos de la historia. Cuando aquellos que dijeron que la Tierra era redonda y que giraba, algunos lo mataron y a otros lo amenazaron con matarlo y tuvieron que retractarse. No tuvieron de acuerdo. Y hoy la ciencia lo ha demostrado porque el tiempo es el mejor descubierto de todas las cosas. Así que, si usted cree que yo, por lo que usted escriba, por lo que usted diga, me voy a retractar o le voy a dar para atrás, se equivocó porque yo no soy ese tipo de gente. Yo no me dejo influenciar del medio ambiente. No lo permito porque yo estoy seguro de lo que hago en función de mis investigaciones. Por último, y esto sí es demoledor. El día 7, y quiero que me coloquen los boletines. Anote este número. Ah, no, pero que eso él lo hace porque está en oposición contra el gobierno. Fíjese lo que usted quiera. Lo importante es lo que yo estoy diciendo, que es demoledor. El día 7 del mes de enero, póngalo full pantalla, del 2021, el gobierno había reportado, anoten la fecha, 2,424 fallecidos. Súmelo, anótelo, 2,424 fallecidos. Y el día 7, o sea, un mes después de febrero del año 2021, se habían publicado 2,843 fallecidos. Oiga eso, más de 420 muertos en un mes. Que yo sea opositor al gobierno y usted cree que por eso lo estoy diciendo. Ese es su problema. Ahora, de lo que le estoy diciendo es la verdad. Y la verdad es, como dice Platón y Aristóteles, es el discurso de las cosas que son. Y esta es más de 400 muertos en un mes. Exactamente. Y no se sabe. Más de 400 muertos en un mes. Y en este país nadie dice nada. Control de los medios de comunicación y manipulación de la información se llama eso. Muchísimas gracias.